La controversia se ha desatado porque esta carrera de 5 kilómetros a llevarse a cabo el próximo domingo aparentemente no viene sola, ya que cuenta con mariachis de otras ciudades que tocarían durante el evento lo que le parece ilógico a Arturo Ramírez, representante de la gran mayoría de los grupos que buscan el pan de cada día en Plaza Mariachi de Los Ángeles. Nunca agarran un mariachi local si lo tienen que traer de fuera, claro, obviamente son nuestros compañeros, son bienvenidos pero digo yo cuál es la idea de ir a agarrar mariachi siempre fuera de la plaza si aquí tenemos el mariachi. A los dueños de negocios del área inicialmente se les hizo un evento sumamente prometedor pues el número de personas asistentes a esta carrera les consumiría de sus productos pero eso rápidamente cambió al enterarse que el acontecimiento incluye negocios sobre ruedas. Yo como propietaria de mi negocio claro que veo que afecta que vengan otras loncheras, otras personas que vendan comida. El equipo de Noticias 62 intentó en repetidas ocasiones comunicarse con el organizador del evento pero no nos respondieron. También todos los músicos que entrevistamos consideran que usar estos trajes de mariachi durante el maratón es burlarse de su cultura y que es de muy mal gusto. El traje del mariachi es para hacer una presentación ante la gente que nos contrata, hacer una presentación de mariachi porque corriendo de mariachi pues para mí no lo veo bien. Cabe remarcar también que los mariachis de esta plaza reunieron firmas para poder vetar la carrera y están esperando que la ciudad en cualquier momento les dé la buena noticia que el evento será cancelado. En Boyle Heights, José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.